Música King of Kings Música Corito chiquitito jugó contigo Y te abrogó en su senso al hechizo Corito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Corito chiquitito jugó contigo Y te abrogó en su senso al hechizo Corito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen en sus carras y atrapa Ese bonaza que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gastealando tu amigo La tanto de cambiar pero no lo consigo Hoy mismo quizás moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando en sus manos porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no es un paso Ese es puro atraso pero me caso Por un chuponazo de besos y abrazos Nada es compromiso, ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un boondazo Chiquitito jugó contigo Y te embrujo en sus senso al hechizo Hoy tú chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Hoy tú chiquitito jugó contigo Y te embrujo en sus senso al hechizo Hoy tú chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan. Eh, eh, ohjitos chiquititos, color verde selva, tiene lo de ella pues huele a azucena, se arrope en una hoja de miel con avena, la piel le sabe a mango en aníbal de canela, cautiva en sus colores, en su tono blanca arena, esa es una sirena que cautiva todas tus penas. La nena, te lleva donde no te espera, tan fiera, que te mata donde quieras, viabela, como todos la desean, que espera, para que sea tuya y tu de ella, esa juega con tu mente, hasta dejarte demente, pero que bien se siente, que te echa el diente. Y un chiquitito jugó contigo, y tembló con su senso al hechizo, ojitos chiquititos te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brugos que a pescar te llevan. Eh, eh, y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Hoy no pruebo que a pecar te llevan Eh, eh Hoy estoy chiquitito conmigo The King of Kings Put your light to set